Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado Mis sentidos más cerrados Asimilando cada vez la situación De que no estás cuando yo vuelvo a casa Mal, ya nada me hace gracia Que estoy desorientado, desesperado Es que si tú no vuelves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin ti es posible Es que sin ti las horas tienen color oscuridad y a pleno vuelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Con los rincones corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Cada sílaba me rompe el corazón Porque quizás yo guardo la esperanza Da igual que un día regresará Que estoy hecho un pedazo Desesperado Es que si tú no vuelves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin ti es posible Es que sin ti las horas tienen color oscuridad y a pleno vuelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Aunque parezca una exageración Me siento como en un destierro Sando en una olla de presión De depresión y sentimiento Yo me estoy ahogando Me estoy ahogando Y ya me ahogando Con los rincones corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba me rompe el corazón Es que si tú no vuelves yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y el mar ser sin fiestos a el ojo Es que sin ti las sombras tienen color oscuridad ya que no vuelvo Hay que cambiar todas las cosas, estoy solo y te moriré Muchas gracias